Aja, yeah Rolls Royce Oba ya mira escura Estoy embestendo en gola me Tu stai hablando solo Gospel Alleluia Solis se me puedo giudicar Estoy pensando fatalmente Chilo de sordar Fas chifo Pulido pura nera Porque en Napol La riscica Esta cita es que no se pierda Frá, no se acerce Si es capito Ormai si me nemicia Vita Como a cana Este a lidas Fui yo único Como me calogero Por hora de favas Estou cancerogeno Andame de Napoli Con elicottero Una pieza más fuerte Frá, sembra próxima Tú No me voy a la pieza Frá como a mí No me voy a estar bono Frá como a mí Puro rindo Yo no te voy No te sabrán Amán a escúmne Si fúso Voy yo una Rolls Y una Benz Te explico como funciona Da prima Yo tráselo en el frate Que al segundo Porta el fío a escuro Voy yo una Rolls Que va un millón No te voy a estar bono No te voy a ir a ir a la Paz Panamera Oh yeah Por dos cosas tengo Fíjula Para ya Faré paso Si te cao en el futuro conmigo No te necesitan Me da la pieza que tengas Si pillamos el trono y Simon como Kanye y Jay-Z Pero si mangia fiesta que a Napoli Stalki en el pollo esta escena Resolve que no hay problema Si me respeto, tu reti-rispetta No es una cuestión económica Fámonos dicen que no te responde Yo ya estoy respondiendo a la sorda Tengo una voz en la cámara que no puedo No morir, povero, porque esta mamá Ya mueve, uuuh Scendo el estudio y haciendo un hit Quisito momento que ha estado zitto Vos siete a copiar a copiar a copiar Tengo una voz en el bolito, nos vamos a hacer un remix Lo quiero que acceda cuando piensas a Napoli Pensa en mi ropa, piensa en la pizza Si era una gabbia subita, me llamaban, no capir Por pijos, tú no me tocabas A todas las frases que no me han apreso cuando estive mal Apenas lo que hago, ya tengo promesa que me regalas No, 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 no. Voy a una Rolls en la Bands, Posaggia como a Benz Tengo filtro pero no, no voy a estar solo en la Bands Voy a una Rolls en la Bands, Posaggia como a Benz Tengo filtro pero no, no voy a estar solo en la Bands